La Madre Es lo más grande del mundo Por eso negro Facundo No tiene que trabajar Porque tiene a su mamá Que todito se lo da No tiene que trabajar Porque tiene a su mamá Oye muchachos La Madre Es lo más grande del mundo Por eso negro Facundo No tiene que trabajar Porque tiene a su mamá Que todito se lo da No tiene que trabajar Porque tiene a su mamá Que dichoso es Porque tiene a su mamá Ay porque tiene a su mamá Que todito se lo da Que dichoso es Porque tiene a su mamá Por eso negro Facundo No tiene que trabajar Que dichoso es Porque tiene a su mamá Que dichoso es Porque tiene a su mamá Ay no tiene que trabajar Porque tiene a su mamá Que dichoso es Porque tiene a su mamá ¡Suscríbete al canal!